...y en cada beso de ti, sin mí no puedes dar, ni eres sola para mí... ...y el carchal en silencio, con un reo de tu veredad... ...y yo te sigo y te sateño, como un preso a sus cadenas... ...amor, mayadito, que mucho de ser... ...y como el agua, se va a acabar, del nombre de mi dedo... ...y amor, maldito, maldito... ...que no me dejó, ni es la tortura... ...de la locura... ...y la locura, locura, locura... ...y la locura, locura, locura... ...y la locura, 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 locura... ...y en cada beso de ti, sin mí no puedes dar... ...y en cada beso de ti, sin mí no puedes dar, ni eres sola para mí... ...y el carchal en silencio... ...como un reo de tu veredad... ...y yo te sigo y te sateño, como un preso a sus cadenas... ...amor, mayadito, que mucho de ser... ...y como el agua, se va a acabar, del nombre de mi dedo... ...y amor... ...maldito, maldito, maldito... ...que no me dejó, ni es la tortura... ...de la locura... ...y la locura... ...y la locura, locura, locura... ...y la que me dejó... ...y la locura... ...y la locura. ¡Gracias! ¡Gracias!